Me siento Tom Brady ganando el Super Bowl No soy cristiano pero meto el gol Siempre voy shilling, no pierdo el control Nací pa' esto lo sé, I know Tengo mujeres que están criticando Desde el espacio los estoy mirando Con todo mi grupo no cambio de bando Hay niveles, no me estés comparando Diciendo D.N.G, Jordan en mi pie Mil letras poderes, me creo un X-Men Pistofasheron, de ser que esté Dijo si un novio que no va a ver Rapía conmigo, oportunidad túnica Esto es una secta, todos de túnica Somos tan buenos que todo se publica Me siento a polo, haciendo música Reando taco cual Tony Stark Si me pongo en serio, es un no parar Estamos blindados, la escalca atrás Un shout out aquí para toda la gang Me siento mejor cuando hay cash en el bank Eso eres topo, lo vuelo Peter Pan Pupilas dilata, no era el plan Luego descurchamos otra champagne Visto informal pero siempre elegante Con la cadena afuera siempre uso mi colgante Estoy comiendo pasta en cualquier restaurante Tiran todas las mierdas, se tomaron un laxante En el baby con dos mujeres y una cama Parece caldero porque estoy sobre la llama Baby no me quemo y si me quemo es por la fama No busco el dinero, busco siempre tener mamá Andamos ganando, después lo gastamos Seguimos rimando, seguimos cantando Pensando en dinero, haciendo dinero Así es que prefiero, vivo como quiero Estoy duro por dentro como un demate Con mis amigos nunca llego tarde Con mi familia todo se reparte No necesito que entiendas mi arte Sus flos son precarios Los mil legendarios Con los mismos a diario Baby no soy ordinario Sueño con Benzi y Ferrari El armario con prendas Armani Pensando en gastarlo en Amiri Yo por ti me muevo de Siri No tengo el ego alto Solo con un paso lo salto Levanten la mano que esto es un asalto Lo dejo chiquito, solito, corriendo de asfalto Bicina, azotea, Ferrari, terraza Echarle como quer, vale más que la casa Aumenta el dinero y aumenta la fama Seguimos ganando, seguimos en alta Infra los números no valen nada Yo en cambio te dejo la nalga parada No tiene nivel para andar cantando No se enfermará todo igual que su barra Ya, ya, ya Yo ya no la mía Ya, ya, ya no la cancilla Ya, ya, ya Ya, 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 ya Gracias.